Bueno, encantadas de la vida hoy, después de mucha lluvia y viento, salió por fin el sol, con una convocatoria sumamente importante, están presentes todas las escuelas del medio, desde el jardín de infantes, muy buena disposición de los docentes, de la gente que amó los que están, así que por el momento muy satisfecha con esta actividad del día de hoy. ¿También van a tener un espectáculo distinto por primera vez que llega General de esa mañana? Sí, nos está visitando este señor que viene desde Brasil, ya les voy a contar un poquito de su historia, y donde ofrece un lindo espectáculo, lo hace todo sobre ruedas en bicicletas, así que por eso sería bueno que mañana nos acompañaran también en este espectáculo. ¿A partir de qué hora va a estar actuando? A las 18 horas, pero la cada mes, recuerden que ya a las 15 horas, ya vamos a estar en el predio, ¿no? Coméntanos tu nombre y en qué consiste tu espectáculo. Buenos días, en primer lugar quiero agradecerle al señor Intendente Franco y a la Municipalidad por haberme invitado a este evento. Me llamo Elías de Sousa, de São Paulo, Brasil, soy conocido mundialmente como el ciclista de los mundiales de fútbol, porque a los 18 años de edad inventé y fabriqué con mis manos y el cerebro, 15 bicicletas diferentes, salir de Brasil a recorrer el mundo, en la bicicleta más grande del mundo, que mide 3 metros de alto por 4 de largo, de Brasil a México, 12.000 kilómetros, 8 meses de viaje, 9 países. Ahora nosotros, digamos, nuestra meta sería conseguir la personería jurídica para tener también muchas posibilidades de crecer como fundación. Nuestro proyecto es, bueno, sacar a los animales de la calle, que no son de la calle, están en la calle, porque los dueños no se hacen responsables y cuando uno adopta a un perro, tiene que pensar que tiene una responsabilidad con él de mantenerlo saludable, de vacunarlo, de no dejarlo en la calle, a las hembras castrarla para que no haya un crecimiento desmesurado de los animales y tantas otras cosas. Y también todo eso unido a lo que tenemos que hacer de docencia, digamos, de comunicar sobre todo a los chicos que son los grandes multiplicadores. Yo vengo de Villa María, soy contadora profesional de historias, de manera profesional, hace ya casi 11 años. Y ser narrador oral significa apropiarse desde la palabra, pero desde otro lugar, desde el lugar de la belleza. Y contar. No es nada extraño porque somos contadores natos. ¿Qué vas a hacer vos cuando termines de hacer ese trabajo? Si no, buscar a alguien para contarle cómo te fue. Los narradores orales lo hacemos arte y el arte es belleza. Somos trabajadores de la palabra, ni más ni menos. Soy feliz porque hoy me invitaron a este evento maravilloso, casi inédito para mí. Mirá que he andado y ando por muchos lugares, pero un evento de estas características nunca había estado. Y, bueno, estuve haciendo una actuación para todo el público en general. Y ahora estoy haciendo intervenciones personales, ya sea con mi susurrador, ahora estoy con mi PEMUPA, mi pequeño mundo de palabras, en donde invito al público a que me presten su oído por unos segundos para dejarle un manojillo de palabras. Te prestamos la teleaudiencia que tenemos y te invitamos a que nos narre algo de esas cositas que tenés. Cortitas. Vamos, voy con este. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca. ¡Vale, vale, vale, pata, zoom, 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 vale, zoom, pata, zoom, vale, zoom, pata, zoom, 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 vale, zoom, pata, zoom, vale, zoom, 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 ¡Muy bien, qué lindo! ¿Qué tienen? Bueno, este es el stand del gabinete, el equipo interdisciplinario, y está apto para los más chiquititos, los de nivel inicial y los de primer y segundo grado, y es un stand neurosensorial. Así que bueno, pueden encontrar masas para trabajar. Hicimos unos pizarrones con unas tizas grandes para que puedan pintar y tenían distintos guantes con texturas para que ellos pudieran oler y tocar y saber de qué se trataba cada textura. Hay guantes que le pusieron harina, azúcar, hierba. ¿Y qué hacen con esos guantes? Son para el antiestrés. Bien, bien. ¿Vos a qué jugaste? Yo jugué con las tizas, jugué con la masa y jugué también con los guantes. Genial. ¿Ustedes? Guarda las... Bien. ¿Qué más hay? Ya, ya. Hoy nos hemos divertido muchísimo y las tizas y todo eso estuvieron re que te buenas. Los guantes, esas cosas, todo eso, eso eran para estrés, eso sí, pero los más chiquitos y la plastilina también estuvo buena. También, también leímos libros y jugamos con unas cosas que hay allá para jugar. ¿Quién más habla? Hay plastilinas de colores también. Estoy jugando. La jugo a las bolsas y acá dibujas. Dibujando. ¿Cómo es el tema ahí con las tizas? Que tenemos que dibujar lo que queramos. Bien. Hay guardarillas. No, a ver las chicas. Las tizas están hechas de... Con vasos. Bueno, buenos días. Nosotros somos del Jardincito Rinconcito Alegre, ahora llamados a la cuna. Hemos trasladado un poquito una de... como si fueran las alitas del jardín. Acá le están para mostrar un poco lo que hacemos en el jardín. Bueno, como saben, ahora somos a la cuna. Recibimos niños desde 45 días a 3 años. Ellos en el Jardincito comparten... tenemos horarios desde las 7 y 30 de la mañana a las 3 y 30 y de las 3 y 30 a las 19 y 30 de la tarde. Genial. ¿Pueden jugar los chicos acá? Veo que tienen algunas cuestiones para los más pequeños. Sí. Hemos preparado un piso en Goma Eva con unos libritos y después tenemos un mural donde pueden asomar las caritas y sacar sus fotos y una presentación de un panel con el logo de la calle Hermes Saludable que tiene imágenes fotográficas de todo el siglo 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!